Estamos en una frutería, aquí es famosa, en la calle 8, venden frutas, frutas, pero completamente cerrado. Completamente cerrado, enfrente tenemos una joyería y venta de tabaco, que también está cerrado. Casa de trucos, esta es una empresa donde venden disfraces, está abierta en estos momentos, algunos van a tener fiestas, pero privadas, en sus casas, en sus hogares. Esta es una empresa, es un mercadito donde venden frutas, y cerrado. Aquí viene el busito, como les digo, este busito es constante, hay varios buses, que hace el recorrido de la calle 8, que hace el recorrido de la calle 8, de la calle 8, la flagger. Son como 5 a 7 buses. Sí, está abierta, es donde venden disfraces, Halloween, para piñatas, para fiestas, para todo. Ahí es famosa esa casa de los trucos. Aquí una venta de tabacos, completamente cerrado. Cerrado. Y miren las personas andan con su mascarilla. Y miren las personas andan con su mascarilla. Seguimos, 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 seguimos en la calle 8. Este, hay una repostería acá, están vendiendo productos. Esta es muy famosa, acá en la calle 8, los turistas vienen a tomarse fotografías. Aquí se toman fotografías. Tremendo mural. Es una empresa, es un, hacen pasteles. Está abierto y solo para llevar. Tenemos que tener distanciamiento social, por favor, practicar el distanciamiento social. Ahí están vendiendo productos. Esto es muy concurrido porque está en una zona donde los turistas pueden tomarse fotografías. Estamos con los bomberos. La Cruz Roja, que está siempre pendiente de lo que está pasando aquí. Constantemente están llevando personas que están contagiadas con este COVID-19 a varios hospitales. El principal es el Jackson Memorial. Seguimos, seguimos con esto. Estos son unos murales hechos a mano. Hechos a mano, completamente a mano. Y hay unos detalles que también son, utilizan spray. Utilizan spray. Esta es la tonalidad que da. Hecho a mano, completamente a mano. De cerca se miran los trazos. Se miran los trazos. Pero la ventaja de que cuando se aleja, parece fotografía. Buenos artistas. Tremendos artistas. Bueno, seguimos con esto del coronavirus. Estamos acá en la calle 8, seguimos con esto. Hay unas empresas que están, joyerías que están abiertas en estos momentos. Las lavanderías. Esta está cerrada. Increíble que esté cerrada. Está cerrada. No están trabajando. Increíble que esté cerrada, porque a esta hora debería estar lleno. Prohibido entrar sin mascarilla. No estacionarse en frente del alaundry. Pero, está cerrada. Está completamente cerrada. Bueno, seguimos. Estamos en la calle 8. Andamos haciendo este recorrido. Hay un restaurante que está abierto. Comida para llevar. Ya se lo voy a enseñar. El taquito. Está abierto. Comida para llevar. Solo para llevar. Este está abierto también. Y aquí los turistas vienen a tomarse fotografías. Vienen a tomarse fotografías. Seguimos con esto del coronavirus. Gerardo Núñez para Miami Catrachos.